Buenas noches, aunque la feria empieza oficialmente el próximo jueves, la verdad es que hemos tenido un fin de semana que nos ha dejado los primeros actos de San Miguel 2023. Ayer el pregón de José Luis Villacañas nos invitaba a reponer los afectos en la feria de Úbeda. El filósofo uvetense exaltaba estas fiestas aludiendo a una síntesis entre la tradición y la apertura al futuro. Pero además el coso de San Nicasio se llenó también ayer en el primero de los festejos taurinos con Puerta Grande para Curro Díaz y Manzanares. Por lo demás, en lo político hoy se cumplen 100 días desde las pasadas elecciones municipales, un tiempo en el que las alcaldesas y los alcaldes hacen balance de un mandato que acaba de comenzar pero que continúa con importantes proyectos para el futuro. Enseguida ampliamos estos y otros asuntos que antes, como siempre, resumimos en titulares. El próximo 27 se celebra el Día Mundial del Turismo y en Baeza el Ayuntamiento ha presentado las actividades que el consistorio va a poner en marcha en colaboración con las empresas turísticas del municipio. Entre otras iniciativas, destacan visitas para conocer las excavaciones del Cerro del Alcázar. Durante los días 29 y 30 de septiembre, la ciudad de Úbeda va a acoger el Certamen Nacional de Tunas Andrés de Vandelvira, que en esta edición celebra su 25º aniversario. El evento lo promueve la Tuna de la UNED y el Centro Asociado de la UNED de Úbeda y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento. Úbeda ha acogido este fin de semana el Campeonato de España de Ajedrez rápido por equipos de club, evento que organiza la Federación Española de Ajedrez y que patrocina la Diputación en colaboración con el Ayuntamiento. A estas pruebas se suma hoy el encuentro que ha tenido lugar en la central de la Selección Española Femenina de Ajedrez con escolares de la ciudad. Se cumplen ahora 100 días de los mandatos municipales con los actuales gobiernos en los ayuntamientos tras las pasadas elecciones de mayo. Es un tiempo en el que alcaldes y alcaldesas hacen balance de los proyectos que se retoman o también de nuevas iniciativas. Se cumplen hoy 100 días de mandato municipal en los ayuntamientos tras las pasadas elecciones municipales. En estos días los alcaldes y alcaldesas valoran este tiempo. Desde Úbeda su alcaldesa Toni Olivares hace balance poniendo en valor el respaldo mayoritario de la ciudadanía en las pasadas elecciones, además de recordar aquellos proyectos de calado que están ya puestos en marcha. Hemos seguido trabajando en proyectos en los que ya veníamos trabajando en el pasado mandato. Proyectos tan importantes como el Palacio Mancera o las Eras de la Alcazar o la Plaza Primero de Mayo o la Avenida de la Libertad. También hemos desarrollado proyectos muy interesantes en materia de bienestar social y de igualdad de género, que creo que es interesante también porque habla de la sociedad igualitaria y equilibrada, que es la sociedad uvetense. También estos 100 días han servido un poco de evaluación para ver el planteamiento de cara a estos cuatro años con el proyecto de ciudad, que ya llevamos ocho años trabajando, cuáles son los hitos importantes que queremos. Balance también desde el Ayuntamiento de Baeza. El equipo de gobierno de PP y Baeza merece más. En palabras del alcalde, Pedro Cabrera, no ha habido periodo de adaptación, sino que se ha empezado a trabajar desde el primer minuto. Gracias. José Luis Villacañas se invita a reponer los afectos en la Feria de Úbeda. El filósofo ha bregonado la Feria y Fiestas de San Miguel 2023, aludiendo a una síntesis de tradición y apertura al futuro. El auditorio del Hospital de Santiago acogía anoche el pregón oficial de las fiestas de San Miguel, que ha corrido a cargo de este filósofo uvetense José Luis Villacañas Berlanga, que ofrecía ideas y conceptos basados en su experiencia, relatando desde que marchó de Úbeda con 16 años hacia Valencia, precisamente, a pocos días también de que comenzara por entonces la Feria de San Miguel. En sus palabras, hubo recuerdos encadenados para la ciudad y sus gentes, sus amigos y vecinos de la calle González, a sus mayores, que representaban la sencillez, el trabajo y la esperanza frente a una época de adversidades. Ahora, medio siglo después, recupera aquella feria frustrada, mentando a Borges o a Machado y apelando a los valores democráticos de una transición que vivió en primera persona. Berlanga, abogado por un concepto de ueda muy personal que a su juicio se ha de mantener una síntesis de tradición y apertura al futuro para invitar al público, a toda la ciudadanía, a disfrutar la feria como un lugar para reponer los afectos. En cuanto a aquella feria que se le quedó pendiente con 16 años, Camino de Valencia decía esto. Yo os convoco a que administréis esa alegría con pasión y con medida y que os acordéis de los que nos fuimos. Y por eso, si os tomáis unos pinchos morunos en la cafetería de Alaska, si brindáis con un chato de vino en la caseta del tío de la bota, si montáis en el látigo o se viejáis en la noria, si os entretenéis con una berenjena de vinagre o si os acercáis a la tómbola que siempre toca, decidle de mi parte a todos ellos que algún día me tienen que pagar la feria que me deben. Precisamente en los momentos antes del inicio del pregón, Villacañas era recibido por la alcaldesa Antonio Olivares en la sacristía del Hospital de Santiago para compartir unos momentos de vivencias e impresiones. La municipio le hizo entrega del libro conmemorativo del 20 aniversario de la declaración de Úbeda y Baeza como ciudad patrimonio, retrato de un aniversario, obra del historiador e investigador Vicente Ruiz. Bueno, para nosotros, como saben ustedes, es una gran satisfacción tenerlo como pregonero, lo ha propuesto el grupo de SUMAR, Blas Rueda, y nosotros desde luego desde el minuto uno vimos que había acertado con el pregonero. Creo que vamos a disfrutar en la noche de hoy, va a ser un pregón con un carisma distinto quizá a lo que venimos escuchando los últimos años, pero que va a ser bastante interesante. Yo por lo que ya le he podido escuchar en los medios, creo que esta noche va a ser una noche de disfrute y esperamos que marque muy positivamente lo que va a ser el resto de días que conforman la Feria de San Miguel, que como ustedes saben, cada día adelantamos un poquito la programación, esa pre-feria, que se viene desarrollando prácticamente desde el 1 de septiembre. Bueno, pues ya estamos en puerta de lo que es la feria en sí, la feria grande de Úbeda, una de las grandes de la provincia, y esta noche el pistoletazo de salida. La Universidad Internacional de Andalucía y el Consejo de Europa han presentado hoy en la sede de Baeza la actividad del Consejo de Europa Simulación Regional sobre la derivación de víctimas de trata de personas hacia un enfoque centrado en los procesos penales en las víctimas. Una interesante propuesta formativa y de intercambio de experiencias que se va a desarrollar a lo largo de toda esta semana. En el acto han intervenido Pilar Morales, coordinadora de Política de Vecindad del Mediterráneo Sur en el Consejo de Europa, así como José Manuel Castro, el director de la sede Antonio Machado de Baeza de la Unía. Es una actividad extremadamente interesante, extremadamente relevante y necesaria, y para nosotros es todo un honor, de que además somos una universidad internacional con nuestro foco en los países tanto de Iberoamérica como del norte de África, y en este caso, justamente uniendo esto a nuestro compromiso con los derechos humanos, pues digamos que es una actividad absolutamente alineada con nuestros objetivos de la universidad. Por lo tanto, lo que queremos es sobre todo agradecer al Consejo de Europa que haya tenido a bien elegir esta sede Antonio Machado para la aceleración de este ejercicio, que se va a desarrollar durante toda la semana con más de 100 participantes de todos los países del entorno peri-mediterráneo. El Consejo de Europa, la organización a la que represento, tiene actualmente 46 Estados miembros y trabaja para la protección y la defensa de los derechos humanos y la promoción de los derechos humanos. Uno de los pilares fundamentales del trabajo del Consejo de Europa es la lucha contra la trata de personas, que es un fenómeno global. Tenemos que saber que la trata de personas es el mercado más lucrativo del crimen organizado y es la razón por la cual el Consejo de Europa tiene un convenio sobre lucha contra la trata de personas, que es la base de la actividad que organizamos hoy aquí. Reunimos a profesionales del mundo de la justicia, en sentido amplio, de países del sur del Mediterráneo, de países del Consejo de Europa, que van a tratar, en particular a través de una simulación y de formaciones, los juicios penales sobre el tema de lucha contra la trata de personas. Cazorla ha acogido hoy la jornada Financiación Europea e Incentivos a Empresas, organizada por la Administración Provincial junto a la Confederación de Empresarios de Jaén, para analizar las oportunidades que ofrecen los fondos europeos para el tejido productivo y los emprendedores de Jaén. La jornada ha tenido como objetivo trasladar a los empresarios la oportunidad que suponen estos fondos europeos Next Generation y otros incentivos, pero sobre todo de cómo solicitarlos, gestionarlos y justificarlos para lo que la CEG ha contado con un consultor técnico en ayudas europeas. Así lo ha explicado el diputado de Empleo y Empresa, Luis Miguel Carmona. Bueno, pues venimos realizando una serie de jornadas informativas de asesoramiento, sobre todo de acompañamiento a todos aquellos empresarios para que tengan en cuenta todo tipo de líneas de incentivos, sobre todo aquellos que tienen que ver con los fondos europeos. Podemos hablar del marco extraordinario como son los fondos Next Generation, en los que son 140.000 millones de euros que debemos de aprovechar, debemos saber cómo concurrir a cada una de esas iniciativas, a cada uno de esos programas, de esos proyectos que se ponen en marcha, pero sobre todo y hay que tener muy en cuenta el marco ordinario que se van a poner en marcha en breve, que también va a contar con una financiación muy importante y que por lo tanto, bueno, todos los empresarios, todo el tejido empresarial, todo el tejido productivo de esta provincia y por supuesto hoy aquí lo hacemos con el presidente de la Asociación de Empresarios de Cazorla y con todos ellos. Por su parte, el presidente de la Confederación de Empresarios de Jaén, Bartolomé González, ha destacado que la formación es el camino para que los empresarios estén informados sobre las oportunidades de los fondos europeos y darle la vuelta a la encuesta que dice que solo el 35% creen que pueden servir para una transformación real de las empresas. Lo que queremos es darle una vuelta de tendencia a una encuesta que dice que casi el 35% de los empresarios solo creen en que estos fondos de recuperación y resiliencia, estos fondos europeos, pueden servir para transformar, renovar y modernizar el sector productivo. En consecuencia, entendemos que la información y también la formación de los empresarios es la única clave y la única posibilidad para dar ese cambio a esta encuesta que insisto en que reconoce que solo el 35% de los empresarios creen que servirán para esa transformación. El alcalde cazorleño, José Luis Olivares, ha puesto de manifiesto que estos fondos son muy importantes y hay que estar informados y preparados para poder optar a ellos. Estamos encantados de recibirlos, más si es para dar formación e información sobre la importancia de los fondos europeos, que es una posibilidad que está al alcance de la mano de todo el tejido empresarial y que son fondos muy garantistas, como no puede ser de otra forma, y en ese sentido estar formado es fundamental. Estas dos ponencias que se están trabajando con empresarios de la localidad va a facilitar la posibilidad de concurrir a estas oportunidades que nos brindan. Agradecimientos del presidente de los empresarios de Cazorla, Miguel Ángel García, por la oportunidad que supone que este municipio sea precisamente uno de los ocho donde se han ofrecido estas jornadas. Bueno, pues estamos encantados de haber albergado esta jornada. Nuestro agradecimiento reiterado a la Confederación, a la Diputación, al Ayuntamiento de Cazorla, a los propios empresarios y agentes sociales para asistir, porque creo que tenemos que servir de altavoz para que no haya ni un suelo empresario de la localidad o de la comarca, que teniendo esta herramienta de los fondos Mergeration y algún otro programa más que se está presentando ahora mismo, se pudieran quedar sin la opción de financiación, de formación, la información previa que tienen que tener de cómo solicitar este tipo de ayudas. También se ha presentado en esta jornada el proyecto Acelera PYME Rural, actuaciones de interés para empresas en 2023 con el objetivo de transformar digitalmente las pequeñas y medianas empresas en municipios de menos de 20.000 habitantes. Enseguida les contamos más noticias tras la pausa de publicidad. Ya estamos de vuelta tras la pausa con otros asuntos. Verán, el próximo 27 se celebra el Día Mundial del Turismo y en Baeza el Ayuntamiento ha presentado hoy las actividades que el consistorio va a poner en marcha en colaboración con empresas turísticas del municipio. Entre otras iniciativas destacan visitas para conocer las excavaciones del Cerro del Alcázar, una jornada de puertas abiertas en el Museo de la Cultura del Olivo o una ruta literaria. Era un día especial porque anunciamos que todos los que vengan a Baeza a realizar su visita y pasen por nuestra oficina de turismo tendrán un detalle y un regalo especial con motivo de ese Día del Turismo y también, por supuesto, anunciar a todos las visitas especiales que se han programado para conocer a fondo las excavaciones del Cerro del Alcázar, las excavaciones arqueológicas. Va a haber una jornada de puertas abiertas en lo que va a ser la mañana de día y media a una y media, con lo cual cualquiera que le apetezca y no lo conozca de la comarca o de la zona puede acercarse por allí y disfrutar del museo un poquito. Y también luego por la tarde vamos a hacer en el Torreón de la Puerta de Úbeda una apertura de puertas también desde las 7 de la tarde hasta las 8 y media para sobre todo ver el atardecer y sobre todo para los más amantes de la fotografía que puedan desde arriba disfrutar de unas panorámicas espectaculares. De un 20% a todos aquellos visitantes que opten por hacer una visita en el asco histórico con guías oficiales, con una visita de calidad, intentando o esperando que sea un poquito también de aliciente para que se sumen a esas visitas que realizamos por el casco histórico, mostrando lo mejor que tenemos. Y además también el día 30 por la tarde-noche, sábado, vamos a realizar una visita guiada especial literaria para profundizar un poquito más sobre el tema literario tan importante en nuestra ciudad como bien sabemos, relacionado con figuras tan solemnes como Antonio Machado, San Juan de la Cruz, etc. Con motivo del Día Mundial del Turismo, durante toda la semana el Ayuntamiento de Marmolejo va a organizar una serie de actividades. El miércoles habrá un acto conmemorativo a las 7 de la tarde en el Salón de Plenos. Por otro lado, los vecinos de la provincia podrán disfrutar de una visita guiada por el municipio de Marmolejo, cuyo punto de partida es la Plaza Juan XXIII. Así lo indicaba la concejala de Turismo, Pilar Lar. Y las actividades van a finalizar con una novedad muy importante, un minicampamento que se va a celebrar en los Jardines del Balneario el próximo sábado 30 de septiembre. Un día en el que, gracias a la colaboración de una empresa marmolejeña, K2 Deporte y Ocio, vamos a poder disfrutar de diferentes actividades en un marco incomparable. Tiro con arco, paintball, tirolina, gincana, diferentes actividades para grandes y pequeños realizadas en el mejor sitio que tiene Marmolejo a nivel turístico. Son algunas de estas actividades dirigidas a un público familiar y con las que muchas personas van a descubrir el gran potencial que tiene también nuestro balneario para poder disfrutar de actividades deportivas de distinto tipo. Porque Marmolejo no solo cuenta con un recién renovado balneario, que es la envidia de la comarca y me atrevería a decir que de la provincia, sino que tiene un entorno natural envidiable, un extenso patrimonio que vamos recuperando poco a poco y con una vasta historia digna de conocer. De forma paralela, los vecinos de Marmolejo podrán participar en un concurso en redes sociales. Desde mañana mismo, en las redes sociales de Descubre Marmolejo, se podrá participar en un concurso para elegir tu lugar favorito de nuestro municipio. Una forma diferente de pulsar la opinión de nuestros vecinos y nuestras vecinas y entrañable de saber que hay diferentes rincones de Marmolejo que tienen un significado especial para cada uno de nosotras y de nosotros. Los más pequeños de Marmolejo podrán disfrutar en esta semana de un minicampamento en los Jardines del Balneario. Durante los días 29 y 30 de septiembre, la ciudad de Úbeda va a acoger el Certamen Nacional de Tunas Andrés de Vandelvira, que en esta edición celebra su 25 aniversario. El evento está promovido por la Tuna de la UNED y el Centro Asociado de la UNED Úbeda y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento uvetense. Este año, además, coincidiendo con el 20 aniversario de la declaración de Úbeda y Baeza como Patrimonio de la Humanidad, el Certamen va a contar con cinco tunas pertenecientes precisamente a Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España. La Tuna de Medicina de la Ciudad de Salamanca, la Tuna de Ciencias de la Educación de Segovia, la Universitaria de Alcalá de Henares, la Tuna de Derecho de la Ciudad de Córdoba y la de Económicas de San Cristóbal de la Laguna. Nosotros vamos a ver una Tuna de Canarias que va a cantar cosas de su folclore, que no tiene nada que ver con la Tuna de Alcalá, que va a tener otro tipo de músicas, incluso los del centro o los del sur. Hay muchas diferencias y esa riqueza cultural y musical que a través de la universidad y de estas instituciones nos viene a Úbeda es bastante interesante. De hecho, no podemos hacer un certamen que dure 25 años si no se llenase de público año tras año. Si nosotros no hubiésemos tenido seguimiento, pero es que yo sé que las entradas se agotan, que el pasacalla está lleno, que la ronda está llena y la verdad es que para nosotros es algo ya emocionante y que nos exige, porque son muchos años y no podemos bajar ese listón que pusimos hace un tiempo y el certamen de Úbeda creo que consigue tener una calidad máxima. De hecho, todas las Tuna que nosotros llamamos, no hay ninguna que diga, pues no podemos o no nos viene bien. Al revés, llaman Tuna porque quieren venir a Úbeda y se ha convertido en una referencia en este tipo de actos. Pues unando los esfuerzos tanto de la UNED, de distintas concejalías del ayuntamiento y sobre todo de los colectivos de nuestra ciudad, hacemos realidad este 25 aniversario. Sin decir que siempre lo hemos defendido, ¿no? La ciudad de Úbeda, gracias a ese... ¿Por qué tiene esa programación tan variada de calidad y tan distinta con ese sabor tan peculiar? Porque tiene un colectivo social, cultural, muy potente, muy variado, que trabaja de forma altruista, como bien decía Marcos, que trabaja prácticamente por nada y que gracias a ese también, a ir de la mano del ayuntamiento, a esa colaboración de la institución más cercana que es el ayuntamiento, pues salen adelante muchos proyectos, muchas iniciativas, muchos certámenes, muchos festivales y muchas otras actividades culturales que hacen que Úbeda sea diferente. Nos encontramos ante una efeméride de especial trascendencia, especialmente por tres motivos muy concretos. El primero porque se cumple el 25º aniversario, como digo, de 25 años, que de forma ininterrumpida la tuna de la UNED de Úbeda ha ido desarrollando este proyecto y por tanto para nosotros nos enorgullece como ayuntamiento poder decir que por 25º año consecutivo nuevamente celebran, como digo, este certamen. Los tunos han cambiado mucho, porque además ellos, al igual que el resto de la ciudad, pues ha ido madurando, envejeciendo. Algunos los vemos con nostalgia y desde el Centro Asociado de la UNED, pues tengo que decir que la tuna lo que sí ha hecho es algo que no ha cambiado en la ciudad durante todos estos años y es ofrecer esa alegría tan inmensa que le otorgan a nuestras calles durante ese certamen de tuna. Un certamen al cual la UNED y como representante, como secretario del Centro Asociado de la UNED de Úbeda Jaén, pues nos congratulamos de que nuevamente y tras 25 años volvamos a estar con ellos. Desde la UNED, desde nuestras actividades de extensión universitaria, pues siempre lo que intentamos hacer es emprender una serie de actividades culturales y en este caso, pues la tuna creemos que nos ofrece todos los elementos necesarios para esa cultura, que en este caso es musical, que sin duda alguna creo que es muy necesaria también en nuestra ciudad de patrimonio mundial. Este fin de semana se ha celebrado en Cazorla el sexto certamen internacional de Tunas Cazorla Pueblo con la participación de seis universidades. La tuna ha invadido literalmente el municipio cazorleño durante el fin de semana con esta sexta edición internacional de Tunas Cazorla Pueblo. Ha llenado de alegría calles y plazas con sus canciones. El viernes tuvo lugar el pasacalles y la ronda de todas las tunas participantes en la Plaza de la Corredera y el sábado en el Espacio Escénico de las Ruinas de Santa María tuvieron lugar las actuaciones que participaron en el concurso con las tunas de la Universidad de León, Femenina de Medicina de Valencia, Universitaria de Santander, Cuarentuna del Distrito de Málaga, Femenina de Maastricht, Países Bajos y Tuna de la Facultad de Derecho de la UNAM de México. En los premios, la tuna universitaria de León se llevó el mejor pasacalles y la mejor ronda. Maastricht arrasó con la mejor solista y mejor baile de capa. Mejor pandereta fue para la tuna femenina de Valencia. El premio bandera fue para la de Derecho de la UNAM de México que también se llevó el de la tuna más tuna. Mejor novata para la bandurria de la tuna de Valencia. La segunda mejor tuna clasificada fue la Universidad de León y el primer premio a la mejor tuna se lo llevó la tuna universitaria de Santander. Úbeda ha acogido este fin de semana el Campeonato de España de ajedrez rápido por equipos de club, evento que organiza la Federación Española de Ajedrez y que patrocina la Diputación en colaboración con el Ayuntamiento. Un encuentro con un total de 40 equipos por lo que el Concejal de Deportes ha querido mostrar su satisfacción por la organización y anuncia que el consistorio seguirá trabajando con la Federación para hacer que Úbeda siga siendo referencia en este sentido. La ciudad junto con Linares y Menjíbar ha formado parte este año del Festival de Ajedrez 2023 que ha contado durante este verano con siete citas ajedrecísticas y que ha reunido a cerca de 1.300 participantes. Queremos decirles que el Ayuntamiento va a seguir trabajando de mano de la Federación para intentar seguir provocando que Úbeda sea referente en la organización de este tipo de eventos. Esperemos que los jugadores hayan disfrutado de las partidas y también, por supuesto, puedan disfrutar ahora que ha terminado el campeonato de la ciudad de Úbeda Patrimonio Mundial y sobre todo darle la enhorabuena al campeón un equipo de dúo Beniahan de Murcia que tiene la satisfacción de repetir porque sigue cosechando éxitos y la verdad que es un orgullo tenerlo aquí y tener al resto de participantes. A estas pruebas se suma hoy el encuentro que ha tenido lugar en la central de la Selección Española Femenina de Ajedrez con escolares de la ciudad. Sí, hoy ponemos punto final a distancia en la ciudad de Úbeda y a todo este festival de este año que han sido nada menos que seis campeonatos de España y esta exhibición de partidas simultáneas. Y bueno, la verdad que tenemos un punto final a lo grande, ¿no? Porque tener una inmersión con las escuelas y con el ajedrez es siempre muy importante para cualquier deporte y en este caso, además, protagonizado por la Selección Femenina, varias jugadoras de la Selección y como ha dicho el diputado Fran Lozano son jugadoras con un currículum impresionante, ¿no? Desde Sabina Vega, que es ocho veces campeona de España a las demás que, bueno, todas tienen un currículum deportivo muy fuerte. Jornada sobre la biología de las cuevas en el CARS de las Prebéticas. Una interesante cita en la que expertos en la materia han ofrecido charlas sobre fauna subterránea, la biología subterránea de la Sierra de Segura y los elegidos fauna ibero-balear de las cuevas a cargo de los investigadores Tony Pérez y Alberto Sendra Mocholi. Además, se presentó el libro Habitantes de la Oscuridad, escrito por los máximos especialistas españoles en fauna cavernícola y se realizó una mesa redonda en la que se trató el vital tema de la concienciación ciudadana y la conservación del medio subterráneo sobre el que ciernen numerosas amenazas. La jornada contó además con el marco de una interesante exposición fotográfica. Las jornadas han sido organizadas por el colectivo Biofoto y el Ayuntamiento de Hornos en colaboración con la Sociedad Andaluza de Entomología. Ha habido un gran nivel científico. Hemos podido escuchar a expertos mundiales sobre el medio subterráneo y los habitantes que viven en él. Destacaría también la presentación del libro Habitantes de la Oscuridad, que es un libro único ahora mismo en su especie y que pone al Parque Natural de Cazolación de las Villas y el Canal del Mundo y de la Sima en el mapa del mundo. Ha sido todo un hallazgo. Y finalmente, la importancia de la mesa redonda porque los actores sociales se han podido expresar y proponer ideas para acercar el mundo subterráneo a la ciudadanía en general. Este tipo de charlas lo que nos hace es un poco poner en valor de alguna forma la fauna que vive en las cuevas. La fauna que vive en las cuevas es algo realmente bastante desconocido. Por una parte, tenemos una fauna acuática que vive en las aguas subterráneas y su existencia da un valor importantísimo a esa agua que nosotros bebemos. Tenemos que tener en cuenta que el 95% de las aguas que son bebibles, utilizables para el riego, muchas de ellas son subterráneas. Depende del lugar donde estemos, de la región, de la península donde estemos, pero esto es importante. Y por otra parte, esta fauna calabrícula, esta fauna de las cuevas, es endémica, es por una parte, tiene un interés biológico muy especial porque es una fauna que vive y sobrevive y se refugia y prospera en un mundo sin luz, un mundo muy interesante que le hace tener una biología también realmente importantísima. Vio fotos y han sido unas jornadas bastante interesantes. Es la primera vez que se celebran en nuestro municipio y esperamos que el año que viene vuelvan a repetirse, puesto que han sido de gran interés y nos muestran un mundo muy cercano, pero a la vez muy desconocido en nuestro término municipal y en nuestra querida Sierra de Segura. Creo que el grupo de espeleología de Villacarillo hace una impeñable labor porque nos pone de manifiesto algo que el Común de los Mortales no estamos preparados para conocer, que es las cavidades y los ecosistemas de las cuevas de este parque natural. Llevan años haciéndolo y gracias a ello podemos tener los suficientes datos para saber en qué grado de conservación y qué grado de protección deben de tener estos ecosistemas. El grupo de espeleología de Villacarillo al hilo de estas jornadas se encuentra en conversaciones con el Ayuntamiento de Hornos para una posible colaboración que posibilite un centro de interpretación de fauna subterránea en este pueblo segureño. El villanuevense Sebastián González Segarra ha publicado un libro que nos muestra cada rincón del lugar donde se venera en Villanueva del Arzobispo a la patrona. Camarín de Nuestra Señora de la Fuensanta patrona de las cuatro villas es un riguroso estudio sobre este espacio tan visitado durante todo el año por miles de devotos y en el que el autor no deja atrás ningún dato para conocer mejor la historia de este sitio sagrado. Se trata de una publicación que llega para ayudar a entender la iconografía riqueza y paleta del camarín tal y como se conoce actualmente y de cómo se ha llegado a día de hoy donde se va a acometer un proceso de restauración en el que ya se trabaja desde la parroquia en colaboración con la fundación de la Caja Rural de Jaén. La presentación oficial del libro se realizó en el Teatro Regio en compañía de familiares y amigos. Yo creo que sí yo creo que es una aportación interesante que posiblemente y deseo que así sea se vea enriquecida en el futuro y que poco a poco nos aclare al máximo todos los misterios que puede de alguna manera encerrar el camarín porque siguen existiendo interrogantes con respecto a él después del trabajo realizado. Bueno, sí, es una maravilla el libro y el estudio que se ha hecho de este camarín que tanto arte tiene metido dentro de él y tanta cultura tengo la suerte que don Sebastián es tío mío está casado con la hermana de mi padre y entonces pues para mí es muy especial la presentación de este libro. Pues sí, la verdad es que es un lujo tener lo que vamos a tener un estudio completo del camarín de la Virgen que es una joya arquitectónica una joya artística tanto de pintura como de escultura y bueno una joya por descubrir también coincide con que dentro de poco va a empezar la restauración que es una cosa que los villanos ven se reclamaban mucho esa restauración del camarín de la Virgen y le va a dar más esplendor todavía. En el libro Sebastián se ven diferentes restauraciones camarines comunes que hay en la provincia de Jaén elementos comunes que es muy curioso que se iban situando en los camarines y que casi descubren en secreto y la verdad es que es una aventura pues eso adentrarse en este libro en esta obra que yo se la aconsejo a todos los villanovenses que amen el arte. Este libro se ha puesto a la venta en librerías de la comarca de las Villas en Villanueva Villacarrillo e Iznatoraf siendo un documento que ha despertado especial inquietud entre los amantes de la historia y el patrimonio monumental. La Caja Rural de Jaén patrocina el tiempo. Buenas tardes mañana en la provincia de Jaén tendremos cielo poco nuboso despejado salvo intervalos de nubes bajas y brumas en las sierras orientales. Las temperaturas se mantienen con pocos cambios se esperan máximas mañana de 34 grados en Andújar 31 en Linares Úbeda y Villacarrillo 30 en la capital en Jaén 29 en Cazorla y 28 en Alcalá La Real Las temperaturas mínimas en la próxima madrugada serán de 19 grados en Jaén 17 en Cazorla 16 en Linares y Villacarrillo 15 en Úbeda 14 en Alcalá La Real y Andújar El viento será de dirección variable y de intensidad floja mañana es una información de la Agencia Esatal de Meteorología Pues llegamos ya al final de este informativo lo hacemos con las imágenes de la noche jaenciana el pasado sábado en la capital es una iniciativa de Jaén Genuino y del diario digital Extra Jaén que este año ha logrado un récord de participación con la apertura de 25 monumentos y varias actividades Así nos despedimos les emplazamos a una próxima cita con la información ya será mañana aquí en 10 Televisión a la misma hora gracias por su atención ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!